Música En el futuro fue sincero Te hice de verdad A pesar de tu silencio, te quise más Un beso en el metro, fue todo tan violento A veces tan frenético, me desesperó Yo presiento que tú volverás De argumento, yo sé que no me Nadie más te amará como te pude andar Nadie más te puede aguantar como yo No me grites por favor De nuevo hueles a licor De mi cuerpo yo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Fue remerse sin dinero Tu esfuerzo tan poético Como tus celos Yo presiento que tú volverás No me grites por favor No me grites por favor Nadie más te puede aguantar como yo Como yo Oh, mi amor Nadie más te amará Oh, mi amor Mi vida es un tormento Nadie más te amará Nadie más te amará como te pude andar Nadie más te puede aguantar como yo Como yo Como yo Como yo Que se escucha